Aparicio, Alicia. Cinco minutos, cuatro oradores. Muchas gracias, señor Presidente. Una vez en el Gobierno, el Estado nos brinda herramientas para desarrollar políticas públicas que beneficien a los ciudadanos. Por ello, después de tantas crisis vividas, es interesante reflexionar sobre qué Estado queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. El Estado no solo debe estar presente, sino que debe ser y debe manejar estas herramientas de manera inteligente, de manera equitativa, de manera responsable. Un segundo, diputada. Ah, ahí recuperamos el audio. Bueno, bueno, bueno. La ley de creación de la reparación histórica determinó que el financiamiento del ajuste de AVERE para aquellos jubilados que ingresaron en el programa sea en su primera instancia con los recursos obtenidos por el blanqueo realizado ese mismo año en el 2016, que supuestamente alcanzaría para financiar estas erogaciones por los próximos 10 años. En el caso de que los fondos del blanqueo no alcanzaran, se estableció utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Señor Presidente, se estimó financiar el flujo variable, es decir, un gasto corriente, con dos variables de stock. El dinero que entró por el blanqueo y los fondos de garantía de sustentabilidad. Se puede graficar de la siguiente manera. Sería como vender la casa familiar para pagar la luz, el gas y la tarjeta de crédito. Se estima, además, que el dinero del blanqueo para pagar la reparación histórica alcance para el mes de octubre de este año aproximadamente. Este proyecto de ley viene a reparar este error de cálculo y a cuidar que no se malvendan los activos del Fondo de Garantía, que es un fondo que actúa como rueda de auxilio de todo el sistema previsional y además, aún liquidando el Fondo de Garantía por completo, solo se alcanzaría a cubrir una parte menor de la reparación histórica. Entonces, este proyecto viene a garantizar el pago de la reparación histórica, es decir, viene a garantizar y a dar certeza de este pago. Es responsabilidad de este Congreso velar por la sostenibilidad del Fondo de Garantías y es una obligación del Estado usar estas herramientas de forma inteligente realizando inversiones que protejan los aportes de nuestros trabajadores y los fondos de nuestros jubilados. En el gobierno anterior, el Estado no trabajó en tal sentido. Las inversiones en proyectos productivos, por ejemplo, o de infraestructura, bajó a menos de la mitad, mientras crecieron las inversiones en negocios financieros. Además, en el 2016 se suscribió un memorándum de entendimiento con el Fondo de Qatar que pretendió transferir 300 millones de dólares del Fondo de Garantía a un offshore para ser administrada por un financista privado, lo que seguramente, y estaba, no seguramente, violaba las tasas y todas las normas legales. El reperfilamiento le dio un duro golpe también al Fondo de Garantía, que tenía en ese momento el 20% de su cartera en letras del Tesoro. Los desmanejos, más las variaciones del mercado, hizo perder el 50% de esa cartera. Veíamos, además, atónito que luego de cada reunión del presidente Macri, con sesión de empresas, el Fondo de Garantía salía e invertía en ellas. Operaciones, por ejemplo, como los fondos de garantía que permitieron a Pampa Energía hacerse con acciones de Petrobras Argentina en medio de una fusión. El Comité de Inversiones pagaba comisiones, compraba o vendía acciones de empresas de las cuales sus integrantes habían sido sus directores antes de asumir la representación del Estado. El resultado, señor presidente, es que el Fondo de Garantía perdió el 34.3% de su valor en dólares entre diciembre del 2015 y septiembre del 2019. Desde su pico más alto en noviembre del 2017, acumuló una baja del 49.1%. Pasó de 65.000 millones de dólares en el 2015 a aproximadamente 32.000, 33.500 millones a fines del 2019. Hoy estamos recuperando esa caída en un valor aproximado de 46.000 millones. Señor presidente, y para ir terminando, este es el Estado que no queremos. Un Estado que usa estas herramientas financieras para beneficio de unos pocos. La inversión debe ser productiva para beneficio de todos. Este proyecto que hoy estamos debatiendo busca establecer mecanismos de control que motiven la inversión inteligente, responsable y equitativa, fundamentalmente resguardando los fondos de los jubilados y de los trabajadores, respetando el círculo virtuoso entre el accionar del Fondo de Garantía, el nivel de la actividad económica y los recursos del sistema previsional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.